En horas de la mañana encontramos los dos botes, las dos embarcaciones que se nos habían perdido hace dos días flotando en la ciénaga. O sea, aparecieron ya los barcos de los atletas que se nos habían perdido. Agradecemos a todas las entidades, a la policía, a la Secretaría de Gobierno, al Secretario de Medio Ambiente, a los medios de comunicación por toda la colaboración que nos brindaron. Gracias a ustedes apareció esta implementación. Agradecemos toda esa colaboración y esperamos contar con ustedes para cualquier otra ocasión. Los invitamos este sábado al Festival de Habilidades que tendremos con los chicos de escuela de formación y al control de dos kilómetros con el equipo que representará a Santander en el Grand Prix de Canotaje de Velocidad que se va a realizar el próximo mes en la ciudad de Bogotá.